A la mano a la pista por favor Atentos a los muchachos hermanos Oye quiero que me consigue el mejor tema DJ Magma de Ovalle De la Niche Venga para acá hermanito amigo Obra Magma Tres Dos Uno Un placer Es el alma A ver donde está la palma de la gente ¡Cierra el palma de la gente! Apoyando a primer un hoy a la vista ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Venga! ¡Que se sienta! ¡Cribe no le pongo! ¡Venga! ¡Que se sienta! ¡Que lo llevo con el filtro! ¡Vosotros nos hicimos! ¡Que se sienta! ¿Ya hermanito puede salir por aquí ¿No va? Hoy abrazo a los amigos Arias Para los chicos Para los chicos en uno en uno La entrada es por aquí Para que estén atentos Ahora, nuestro segundo competidor, que viene a decirlo todo. Hoy en día, creo que la familia lo está mirando desde arriba hasta con un cartel rosado que dice, ¡Te quiero, hijo! ¡Fuerte Buya! ¡Eres de Río, grande Argentina! ¡Eres! ¡Vivo! 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 Fuerte Buya, ustedes más conocidos como B-Boy. ¡Adiós! ¡Fremelos de Flondo! ¡nais, ¡nais! ¡Nasta, fin! ¡No! ¡Oye, este cabrón le puso buenos signos! ¡Le puso buenos signos, mi gente! Y adivina qué, estamos recién empezando Recién, recién, ahí están los botones hermanos Me voy a quedar adivir aquí Oye, ayúdame acá Por favor, no soy un rey ¿Quién es de Puerto Natales? ¡Armandus! ¡Puerto Natales! ¡Armandus y la vida! 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 La gente le mataba a comida y un solo de la blanca, la chapa no me hace el dinero De la tabla y la piel ventrita ¡Oh, shit! ¡Muy bien, amigo! ¡El mando de Natale! Oye! ¿Dónde está el cabro Broco? ¿Qué tal? ¡Oye, una leyenda! ¡Leyenda, Broco! ¡Oye! ¿Qué le tomé a vos? ¡Cabro! ¡Chuchu! ¡Cabro! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Fuerto, trío de crece! Oye, ¿tos está armando? Ya se viene a poner los tres, ¿no? ¡Ay, no me lo escribes! Acaba de poder salir. No, mentira. No me lo escribes. Un vestido figurado en el literal. Ahora, solamente truco. ¡Fuerto, truco! ¡Fuerto, truco! ¡Para Guri, por el Paraíso, Mustarrenas! ¡Leyenda, leyenda! ¡Leyenda, leyenda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi hermano excelente. Quién es de Valdivia, Punta Arena lo recibe con un fuerte aplauso. Además es jurídico, tengo que decirlo. Él es Vivo Yonjuán. ¡Fuerte rey, mi hermano! ¡A la fuerza, qué entepasa! ¡Quinta! ¡Viveden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La real Death Note, que eres convivible, que vas a perecer. Él es de Ovalle, la serena, fuerte bulla, ¿dónde está la gente? No, no, la gente decide, hermano, para recibir al mismísimo, el más conocido como Erkida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, fuerte bulla, para el mismísimo, me podría decir que eres la fija máxima, pero eres la fija. ¡Es tu! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los filtros de Vigilis y Patalón y tu hermano. Siete, no digas, no dómalo. Hermosa jornada hace un calor, pero ¿para qué te cuento? Él es de la ciudad de Iquique. Él es más conocido como original Vigilinos. Vigilinos, vigilinos, vigilinos. ¡Fíjame hacer un calor! Vigilinos, vigilinos. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Vigilinos, vigilinos! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte bubio para mi cabrón! ¡Que le puse todo el estilo! ¡Gracias! Les quiero presentar a este joven Adonis Head Ns de la ciudad de Puerto Amor ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Let's go! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Fuerte bubio! ¡Eсяg! ¡ everything! Vamos. Vamos. Jerez Montalinas. Y estamos en el patagónico que te desea. Jerez Montalinas. Jerez Montalinas. Jerez Montalinas. Jerez Montalinas. ¡Dij! Representa la tierra de mapinos. ¡Fuerte lugar! ¡Para el benbísimo! Que es... Mi cabrón, mi cabrón, Rony Ok Oh ha 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 Fast and run Fulguelo, un lugar a mí Ok hermano mío Ya nos queda un poquito Son 108 y voy No se preocupe, vamos a la número 31 Hola, fuerte goya Él es de Bustarena Viene a representar la casa Viene a dejarlo todo Él es el enemísimo Zabandito ¡Sí! ¡Aguanta la gente! 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 ¡Santa la gente! ¡Santa! ¡Santa la gente! ¡Aguanta la gente! ¡Homos de sabes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todo el estilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Fuertumor en la casa! ¡Eres de una raza guerrera! ¡Pues te voy para Saiyajin! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hiliuse que vuelvan a la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eres el de la casa de Montalena, hermano mío? Otro espartano más? ¡El menciono que he enviado en algo! ¡Fuerte huya! ¡GM Andalip! ¡Muerda, Scun Os! ¡M dynamics! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora les traigo al último contenidor ¡Ay, ay! ¡Párense! Del 1 vs 1 ¡Fuerte y bulla! ¡Casi es bajando el avión! Para el mismísimo ¡El mismísimo! ¡Eres! ¡Vivo el jugadorcito! ¡Porque no deseo! ¡No, no, no, no! ¡Porque no deseo! ¡Oh! ¡Párense, lejos! ¡Yu, yu, yu! ¡No, no, no! Contar a la gente que ellos han sido los chiquillos que van a competir en el 1 vs. 1. El jurado va a estar deliberando, van a estar sacando los puntos, van a estar contando y vamos a avanzar la jornada para dejar listas las plataformas para mañana.